Canal 84, el canal de la gente Presenta Bienvenidos a este espacio rapidín mañanero de jueves 30 de noviembre del 2023 Gracias a Dios Por permitirnos estar vivos un día más, un día menos Mi nombre es Julio Bravo Iniciamos con las noticias Y en Mexicali roban caja fuerte de Stirk Schicks de la Benito Juárez Elementos de la policía municipal de Mexicali fueron requeridos la mañana en el restaurante Ubicado en el interior de la plaza Benito Juárez A llegar los agentes En el lugar se entrevistaron con el encargado de dicho restaurante Que les manifestó que había daños al interior Además la caja fuerte había sido robada Donde había fuerte suma de dinero del producto de las ventas Así está la seguridad o la inseguridad del Mexicali Continuamos con más información Denuncia Ciudadana Y nos llega esta denuncia ciudadana Sobre la academia de policía En la caseta de vigilancia Esta se encuentra ubicada en la avenida Zacatecana En la colonia Zacatecas Aquí en Mexicali Lo cual dice que el policía lo mandan Y está en la intemperie No tiene baño Y ahorita con el clima que está Pues muy frío Ahí el policía tiene que estar vigilando estas instalaciones Piden al director de policía Pedro Ariel Mendivil Que él dice ser Entender a los policías Y que los trata muy bien Pues le piden que si puede mandar a arreglar esta caseta Que si se puede echar una vuelta Para que miren como los tienen Ahí le encargan al Al director de la policía de Mexicali Que se toque un poco el corazón Y pues Ayude ahí a los compañeros que mandan a vigilar Las instalaciones de la academia Esto sería la denuncia ciudadana Muchas gracias por su confianza Recuerde que Canal 84 Cuatro es el canal de la gente Y su opinión es la más importante ¿Horcharta con café? Claro Encuéntralas en Mexicali Nos enteramos y conocimos La famosa Torchata Bebida refrescante de horchata Con un toque de café Ha sido un éxito Que se ha acompañado En consumo de tacos E incluso Solo el ordenar La torchata Para llevar y refrescarte El día en Mexicali Esto es algo Que se debe pedir En tu próxima visita Al Asadero El Torito Calzada en agua 1510 Jardines del Lago Llama y ordena Al 686 253 5755 Con gusto te atenderemos Asadero El Torito Llenos de sabor Y en temas políticos El aspirante De Movimiento Ciudadano A la Presidencia Samuel García Volvió a estimatizar El consumo De las sustancias Para criticar La pre-campaña De Xochitl y Galvez Aquí le dejamos el video Xochitl y sus voceros Vicente Fox Alito Marquito Y Calderón El sonso El borracho El marihuana El mentiroso Y el corrupto Ese es su grupo Ellos fraguaron Una Pues un frankiste Juntaron el agua Con el aceite El prián Porque el PRD Ya no existe Ahí está el pobre Y te por ocho Ahí de Pues rejuntado A ver si le dan algo Y como todas las mañanas Los quiero invitar Para que sigan Nuestras redes sociales Canal 84 El canal de la gente Que nos sigan En Instagram Facebook Youtube Que manden su mensaje Al 686 547 2600 Todos sus mensajes Son bienvenidos Los canalizamos Y los subimos Recuerde que para Canal 84 El canal de la gente Su opinión Es la más importante El Mexicali Se mata jugando A la ruleta rusa En una colonia Aquí de la ciudad De Mexicali Un hombre fue Identificado como Javier De 30 años de edad Murió durante La madrugada Del miércoles En el fraccionamiento De Virreyes Al poniente De Mexicali Se autolesionó Pues le propuso A su mujer Jugar a la ruleta rusa Situación a la que Ella se negó Y esto pudo haber sido Motivado por la ingesta De bebidas alcohólico Y tras una fuerte Discusión con la dama Lo que debería En que momentos Después El hoy fallecido Se dirigiera A su habitación Y se diera un tiro En la frente Con un arma de fuego Tipo revolver Así es la situación Continuamos Con más información En Tijuana Miren este video Una persona Una mujer Intenta lanzarse Del puente Ubicado En el boulevard Industrial Afortunadamente Fue salvada La persona Continuamos Con más información Y en Jalisco En Sayula Jalisco Los policías Municipales De esa Comunidad O de esa población Le niegan O le impiden El paso A los A un grupo De la Sedena Y miran el video Supuestamente No lo dejan pasar Los de la Sedena Traen un operativo Y esto Les niegan El paso Continuamos Con más información Y en información Deportiva América empata 2 a 2 Con el León Allá en el Guanajuato Y San Luis Gana 1 a 0 A Monterrey Estos juegos Se vuelven a jugar El sábado Y hoy jueves Juega O Machivas Y Tigres Puebla El primer juego De la serie De la serie De 2 Pues aquí Mañana Les traemos El resultado De estos Dos juegos Que se van A llevar Hoy Continuamos Con más Gracias por Habernos acompañado En este Rapidí Mañanero Ya estamos A un mes Que se termina Este año Recuerden Que aquí En Canal 84 Le queremos Hacer la recomendación Como todos los días Si usted sale A manejar Hágalo con precaución Si toma Tiene derecho Echarse unos Botes O copas Pero no maneje Pida alguna Plataforma O taxi O alguien Que lo lleve Recuerde que Las temperaturas Siguen bajando Ya se siente Más fresco Y protección civil Informa que Se espera nevadas En las zonas Montañosas Y recuerden Que aquí en Mexicali Pues nos toca el frío No cae nieve Pero se pone muy helado Cuide a los niños Cuide a los menores De edad Cuide a los adultos Y cuídese usted Abríguese Si va a salir A trabajar Ponga su chamarra Como nosotros Que ya Traemos nuestra chamarra Desde hace unas semanas Para cuidarnos De las De las enfermedades Invernales Como la gripa El COVID Influenza Todas estas enfermedades Que dan en estas Temporadas de invierno Bueno Nos vemos mañana Ya viernes Primero De diciembre A un mes Que se cabe el año Si Dios nos lo permite Nos vemos mañana Gracias